El día de hoy decidí hacer algo muy pedido por muchos de ustedes, ya que sé que muchas personas habían comentado que hiciera este experimento, el cual realmente me pareció muy interesante. Seguramente ya se habrán enterado por el título y la miniatura del video, pero básicamente lo que traté de hacer fue lanzar una perla de Ender o una Ender Pearl a la luna en Minecraft. Sé que puede sonar muy alocado, pero realmente tenía mucha curiosidad para saber qué era lo que pasaba si esto se hacía. Y bueno, la verdad les tengo que decir que lo que pasó no me lo esperaba para nada. Antes de seguir el video igual les voy a decir que me pueden regalar un gran like, suscribirse al canal si no lo están, compartir este video con sus amigos y comentar qué creen que pasará al tirar la Ender Pearl a la luna. Pero bueno, les voy a mostrar qué fue lo que pasó cuando intenté tirar la perla a la luna en Minecraft. Subí un video a TikTok en donde estoy haciendo este experimento y se los voy a poner en este momento. Así que por favor, muy atentos, porque en serio es muy importante que vean lo que sucedió. Esto pasa si tiras una Ender Pearl a la luna en Minecraft. Lógicamente muchos que me están viendo en este momento saben que es una Ender Pearl o perla de Ender. Pues es un objeto que se obtiene cuando eliminamos a un Enderman. El cual nos da la capacidad de teletransportarnos de un lugar a otro si la lanzamos a la dirección que nosotros queramos. Sin embargo me preguntaba qué pasaría si lanzáramos una de estas perlas a la luna. Decidí subir al punto más alto posible de mi mundo de Minecraft para intentar lanzar la perla en ese lugar, de modo que esta cayera allí. Tuve que hacer varios intentos pues no me estaba saliendo. En uno de esos intentos la perla cayó y aparecía en lo que a mi parecer era la propia luna. No lo podía creer, todo estaba demasiado solitario y me daba hasta un poco de miedo. Seguí caminando por todo el lugar y me encontré una especie de montaña que en su interior tenía un portal, el cual estaba protegido por unas rejas. La curiosidad me terminó ganando y decidí entrar, pero no podrás creer lo que encontré allí dentro. Sé que muchos se estarán preguntando qué fue lo que pasó después y la verdad es que es difícil de explicar, porque inmediatamente cuando intenté entrar al portal se me creació el juego completamente. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Debería intentar hacer esto nuevamente? Por favor déjenmelo acá abajo en los comentarios. Muchísimas gracias a todos por ver este video. Yo soy Oscar y me despido de todos ustedes amigos. Adiós.